¡Bongiorno! ¡Bongiorno! Da Paulo. El Giorno de hoy. Que cosa pacho. Vamos a elaborar el abdomen. Sur la pala. En la pala. En la pala. O la pelota. Como en español lo digo. La pelota. La pelota de Kiko. Grande. El nombre técnico es la Fitness Ball. Vamos a elaborar el abdomen. Voy a hacer un circuito de 13 ejercicios. Que se pueden realizar. Con la Fitness Ball. Cierto. Si son los 10 ejercicios. Que se pueden hacer. Pero hoy solamente voy a hacer. 3 ejercicios. Que se pueden hacer. Con la Fitness Ball. Voy a hacer un circuito. Un circuito. Molto. Fácil. Que tu lo puedes hacer. Si. No a la pala. O la Fitness Ball. En casa. Puede andar en la palestra. La pueden hacer en la palestra. Las grandes palestras. Tienen. Cuesta Fitness Ball. O si no la puedes aprender. En un negocio esportivo. No cuesta cosi. Tanto. Yo lo voy a hacer. Sirven como sedia. Me muevo. Brinco. Fago un poco de terapia. Fago. Es muy cómoda. Cómoda. Y útil. Y práctica en casa. Español. Italiano. Fago un poco de confusiones. Lo importante. Que. Fago el ejercicio. Bien. Y correcto. Correcto. Ahora esto. Se inicia. Primo de iniciar. Podemos ver un poco de agua. Agua pura. Y refrescante. Vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio de dorsales. Siempre que laboremos el abdomen. Importante. Laborar la parte de dentro. Cosi. Una compensación. Un equilibrio. No se puede estar solamente fuerte avanti. Y debole en dietro. Debo cercare siempre el equilibrio. Mira comando. Oye no ha venido mi asistente. Por tanto para el telefonino. Cosi. Meto el. Nuestro programa. Vamos a poner un circuito piccolo. Demostrativo. Tu a casa lo puedes repitere. 2, 3. Aunque 4. Voltes. Yo lo repito una volta. Mira comando. Mira comando. Vamos a iniciar. Meto nuestro. Nuestro. Timer. 4. 3. 2. 1. 0. Nuestro primo ejercicio. Vamos a hacer un poco de dorsales o lumbares. Vamos a hacer esto. 1. 2. 3. Importante. Abrir en dietro. Cosi estamos en un poco de equilibrio. Podemos cruzar la mano en dietro. Dentro del colo. Del cuello. Lentamente. Tras. 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 Ok. Un empiu. Jaja. Muy bien. Muy bien. Nuestra próxima. Vamos a hacer. Crunch. Normal. Crunch. Normal. Normal. Guarda un punto fiso. Tras. Uno. Lento. 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 Punto fiso. Tuta la fuerza del abdomen. Tras. Lentamente. Concentrate en las respiraciones. Uno. O esto lo puedes hacer en paletas. O aquí en casa. Óste lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. Vamos a tocar. Me alzo. Mano, toque la pala. Guarda. Alto. Uno. Due. Tá. 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 Toco, lato, uno, dos Ok, perfecto, oiga, se siente, no? Adiós, vamos a portar la pala indietro Postura, guarda, postura, indietro Lento, lento, lento Un abdomen fuerte con la finish ball Dietro Ok, perfetto, perfetto Adesso guarda, adesso la pala la faccio sopra Sopra la pala, guarda, sopra la pala Toco, tocco, tocco Toco, indietro il braccio, tocco Toco, tocco Lento, tocco Toco, lento Ok Ok, perfetto, perfetto Adesso la pala la faccio sempre a terra Mano sotto, mano sotto il glute, guarda, vamos a fare questo Lento Guarda un punto fisico Toco a terra e salgo Toco, pie Guarda il piede e salgo Toco a terra e salgo Lento, lento, lento Su, 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 su Ok Vuelto a veces, vuelto a veces, normales, manos un dietro, lento, dentro, dentro, si se va. Se siente la toma, perfecto, perfecto, se siente adecuada, vamos a hablar un poco de los oblicuos con esta parte, giro, 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 me concentro, me concentro, me concentro, la abracho, la prendo fuerte, lento, si, 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 oblicuo, vita, vita, limposo, cambio de, cambio de gamba, cambio de gamba, cambio de gamba, cambio, cambio, cambio delante, vamos. Un saludo muy especial para Kevin Soto que nos guarda desde Bello, Antioquia, saludos, aunque los niños practican fisimax, me piace, me gusta, me gusta. Volto bene Kevin, volto bene, volto bene, muy bien, muy bien Kevin, que nos guarda desde Bello, Antioquia, el próximo, vamos a hacer el plan, 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 normales, vale, postura, podemos hacer una modifica, podemos hacer esto, está, vamos, voy yendo arriba o solo derecho, derecho, guardo aden traje, ok, perfecto. Este abdomen me está amasando, me está amasando, ok guarda en el próximo, avante y en dietro, avante y en dietro, tra, 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 guarda que elaboramos el equilibrio, tra, 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 ok Oiga cuesta, cuesta 60 no? Alessio vamos a elaborar alternativa, 1, 2, vamos inocchio, 5 cambia, cambia, 1, va, cambio, 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 como me piace esto, guarda que continúa, el que continúa me piensa de più, guardalo qua, lentamente, 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 escendo guapo, tra, 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 me mantengo, 1, 2, 3, en dietro, lento, 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 nuevamente, ta, 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 ok, Lento, y por último, guarda que machado, guarda, guarda el último, va, 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 te ayuda, te ayuda con la mano, va, pelota, no toca terra, lento, Gracias, gracias de cuore por hacer este circuito de abdomen en la pala, como he dicho antes, casi necesita un poco de equilibrio, así trabajamos también otros grupos musculares, no solamente el abdomen, el abdomen es el principal, pero también trabajamos otros grupos, otros, otros grandes grupos musculares, aquí en que el equilibrio si vore, no, gracias por, pareco este ejercicio con la fitness ball, le recuerdo, si ancora no te se inscrito, inscríbete a mi canal, cierto, si todo este, te es útil, compártelo, condividelo con otras personas, de cuore, Pablo.